Salma Hayek muestra su verdadero rostro sin gota de maquillaje, foto, AP Salma Hayek dejó a un lado el glamour que la caracteriza y sorprendió a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram al mostrar su belleza natural. La actriz de 51 años publicó una fotografía en su red social en la que se muestra sin maquillaje y el resultado ha sido aplaudido por sus fans. En la imagen se le puede ver con una playera blanca, a su melena despeinada e incluso se le alcanzan a ver algunas canitas. Lee también, Thalía aparece con melena larguísima y bikini de infarto pero ella no posó sola, lo hizo en compañía de su fiel mascota, un cachorrito que nos enterneció con su mirada. Miren como me despierto, escribió Salma junto a esta imagen, como era de esperarse, la foto fue del agrado de los fans quienes resaltaron la belleza de la actriz y le escribieron mensajes como, tienes una hermosa belleza natural, hasta al natural eres bella, todo un orgullo. Bravo por ser tu misma sin importar la apariencia, felicidades por ser tan sencilla y que hermoso es, vislumbrar que se asoma esa sabiduría en tu cabello negro, entre otros cientos más. Lee también, Aislin Derbez super sexy, se vuelve la envidia de Instagram con este acto, no cabe duda de que Salma Hayek es una mujer muy segura de sí misma, tanto que no teme compartir su rostro al natural.